Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al Ayuntamiento de Segovia. Desde el Ayuntamiento os queremos dar la enhorabuena por el ascenso de Filipe. Vivimos allí presenciando el partido y desde luego que fue muy emocionante. Sobre todo la segunda parte. Directamente desde el primer minuto. Así que nada, daros la enhorabuena. El próximo año, la próxima temporada, celebraréis los 40 años del club en tercera dimisión. Con lo cual celebraréis un aniversario en la mejor de las situaciones. Así que nada, cedo la palabra a María Roda, nuestra concejala de deportes. Que os quede también dedicado unas palabras. Gracias.